Vamos a decir, ¿quieres decir algo más? Claro que sí, no, tenemos la comparación del vestido que presentó Moisés Andoya, el diseñador del vestido de Miss Supra National, de Angie Kidd, y el vestido que llevó Angie Kidd, o sea, cómo quedó transformado después de la explicación que dio Moisés Andoya ayer de las piezas que hacían falta, o que hicieron falta o que no funcionaron. Este es el que estábamos viendo ayer, que es temático del balcón de casco antiguo y demás. Exacto, los enredajes del balcón, los foquitos del balcón, las flores del balcón. Ahí estaba en el maniquí, aquí está ella en la chica, en Angie Kidd. Parece un zar rosado. A mí me sigue sin gustar, o sea, de verdad que ayer lo vi y le dije, igual que Amanda, que lo tenía que ver puesto para ver si me gustaba, pero realmente no me encanta, o sea, definitivamente se ve mejor que en el maniquí, pero no me gusta. ¿Y el balcón? Porque el balcón no está. Yo lo veo igualito que en el maniquí, lo que pasa es que el maniquí me gustaba más porque yo no había visto que eso era un traje do plateado con rosadito. O sea, yo pensaba que era como una tela transparente, o sea, que tenía luces, pero allá yo veo que es como un traje del Royal Closet que pueden ir a alquilar cuando quieran, pero le pusieron. O sea, yo no creo que ninguna candidata haya acertado con la definición de lo que quiso expresar el diseñador. Sí, Moisés andó ya con el vecino terminado, pero fue muy elogiado, independientemente de que no... No tenía balcón. Exacto, fue muy elogiado y a la gente, pues los comentarios fueron positivos, pero no sé cómo le fue si esto tenía una calificación. Yo no entiendo. ¿Y la productora puede poner la foto comparativa? No, porfa. Yo te voy a decir, ¿sabes qué? Las dos fotitos. Yo lo que puedo entender de Moisés es que si tú eres un diseñador y están diciendo internacionalmente que ese es tu diseño y no es lo que tú creaste, puedo entender la molestia, porque si lo desacreditan o a la gente no le gusta, igual sigue siendo el vestido de Moisés. Pero más que molesto. Lo que tengo que decir de esto, la verdad, es que a mí no... 100% a mí no me convence el traje, la foto que se vio Moisés andó ya. No creo que uno se parezca a los balcones del casco. No es mi traje favorito. Soy fanática de Moisés, pero no es mi traje favorito. Lo voy a dejar hasta ahí. Pero me parece una falta de respeto, en verdad, de parte de Angie Kids y fue verdad. Y ojo, para mí es una de las más bonitas del concurso y es una de mis favoritas. Y no es porque sea de Panamá, porque la niña es divina. Pero la verdad me parece una falta de respeto, como dice Josibel, que le han cambiado todo el traje. Porque la verdad es que si antes era un balcón del casco, ahora parece... Algodón de azúcar. Un algodón de azúcar del casco. Porque no está el balcón de abajo, no se ven las luces de abajo. Las luces de arriba no se entienden. Todo se mezcla, no se entiende absolutamente nada. Yo lo que no entiendo es el color, la escogencia del color. El color también rosado, o sea... Yo quiero pensar que son veranderas rosadas. No, Moisés. Pero las veranderas, color rosado, porque él dice que... Allá no se veía bonito. No, en el escenario se ve muy bonito. Los pasteles. Tenía más poderosamente la atención, los colores claros. Pero quiero aclarar que Moisés no está molesto. Él está simplemente con un signo de interrogación. ¿Qué fue lo que pasó? Y él mismo dijo en su nota de voz que él quisiera estar allá para poder ayudarlo. ¿Quién mejor que él para poder contárselo correctamente? Pero él no sabe porque todo se probó aquí en Panamá. Todo se probó correctamente, pero bueno, tampoco funcionó el de Diana. Todo lo que pasa aquí afuera. Pero ojo, lo de Diana no funcionaron las luces. Aquí no estamos hablando de luces. Aquí estamos hablando de una estructura que lo cambiaron. Estamos hablando que en verdad, la esencia del traje que era un balcón de casco, o el traje, ni siquiera. Ya no tiene balcón. Ni luces. Le cayó el balcón al caja. De repente. Mi balcón. Mi balcón. Yo creo que tenemos que preguntarle a la misma Angie Kidd, porque Angie Kidd con Moisés Andoia tienen una estrecha relación. Ellos más que diseñador y modelo, ellos son amigos. Y yo estoy segura que Angie Kidd además es muy madura. Si a uno no le hubiese gustado, yo sé quién se lo hubiese dicho. Y Moisés además es súper llevadero. O sea, vamos, tú hablas y llegamos a un consenso. Sí, eres lo máximo. Exacto. Y presentamos un vestido que a ti te guste llevar y que a mí, y que yo ame diseñar. Exacto. Así que hay que esperar a ver a Angie Kidd si nos puede, si logramos contactarnos, porque el concurso de ella es cuando el sábado. Estoy segura que no fue que ella llegó, tenía el tiempo de sobra, y dijo es que, ay, ya sé qué voy a hacer, quiero modificar mi vestido, y se puso a coser. Obviamente eso no fue lo que ocurrió. Sin embargo, sí digo que como diseñador, cuando tú ves algo así, tú te quedas en que, eso no es lo que yo diseñé. Yo dije que iba a dar un balcón y mi balcón no está. Entonces me pongo un poco. Y otra cosa muy importante que dijo Moisés Andoya en su nota de voz el día de ayer, que supuestamente a él le habían dicho de que el traje tuvo algún accidente, como que llegó medio dañado, pero el man lo dijo, el traje fue perfectamente, el traje estuvo empacado perfecto, no para que se dañara, o sea, estuvo todo bien, no entiendo cómo pasó. Hay que ver, igual también aquí todos sabemos cómo tratan las manetas en el aeropuerto y los paquetes. Lo tiran, lo suben, lo bajan. Puede ser que los poquitos se dañaron en el camino. Sino que... Gracias.